Se la conmigo y nunca falla, ya lo que culo más cabrón tiene en la gaya Ya no me sé su nombre, Sofía o Natalia, me gusta porque tiene un corte que es de Italia Se la guagua de papi, dos fotos pa' la historia, siempre está dura y se parece balongoria Es solo una aventura que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria, era que un día y se quedó Era que un día y se quedó Era que un día y se quedó Era que un día y se quedó